Bueno, ¿y esto es legal, Alejandro? Bueno, es un negocio, no es que sea legal, digamos. Lolita fue capturada en agosto de 1970, cuando tenía cuatro años. Capturaron siete orcas, y ahí de entre ellas estaba Lolita, y cinco fueron asesinadas de la misma familia de Lolita, de la misma familia, y hundidas al fondo del mar. Entonces Lolita está, desde el año 1970, está en el Miami Aquarium, y bueno, estuvo diez años haciendo el performing, o sea, las actuaciones, con Hugo. Diez años, hasta que Hugo decidió quitarse la vida, golpeando la cabeza contra el concreto. ¡Guau! ¿Y ahora está en buen estado de salud? ¿Cuál es el estado de Lolita? Porque uno la ve, lo ve en el show, pero en realidad uno no sabe, ¿no? Bueno, dicen que está en estado de salud, por supuesto, ¿no? Pero no es lo que debe ser para una orca que nada a 100 millas en el océano por día. Aparte, convengamos una cosa, está nadando en un tanque de agua tibia, digamos caliente por la Florida, aunque es fría, pero es caliente, de agua con cloro en su propia orina y en sus propias feces durante 45 años. Entonces, es un acto total de crueldad. Estamos pidiendo el release de Lolita, la liberación. Aparte, el mayor, el mayor, el alcalde de Miami Beach, Levine, apoyó esta liberación de Lolita. Bueno, y ustedes están en campaña de protesta y ahí tenemos justamente este cartel que anda, por decirlo de alguna manera, de gira, pues, alertando a las personas para que se unan, ¿no?, a esta campaña. ¿De qué manera lo pueden hacer? Bueno, nosotros protestamos en el Miami Sea Aquarium todos los domingos de 12 a 2 del mediodía. Y cualquier persona puede venir, están todos invitados. ¿Y la manera de unirse es que, no yendo al Sea Aquarium, no viendo ese show específicamente? Claro, no contribuyendo o apoyando, comprando un ticket al Miami Sea Aquarium. Tiene que ver la película Blackfish, donde Tilikum, una orca de Sea World, mató a tres personas. Ya viendo la película Blackfish, van a entender por qué estamos en contra de esta crueldad. Porque las orcas nacieron para estar en el océano, nadar millas y millas, y no estar en esos tanques encerrados. ¿Y han hablado con la gente del Sea Aquarium? Definitivamente, se ha hablado, se han traído varios casos que incluso han llegado a la corte. Y simplemente, ellos no están dispuestos a dejarla ir, porque ellos le dicen al público, obviamente, que Lolita está mayor, que Lolita está ya en su etapa post-productiva, y que ya para qué, que Lolita es una embajadora de su especie en el Miami Sea Aquarium, y que es mejor dejarla en el lugar en el que ella ha conocido como su casa en todo este tiempo. Si sueltan a Lolita, ¿dónde debería irse? Porque quizás está acostumbrada a estar ahí, ¿a dónde se va? No, para nada, ella no está acostumbrada a estar ahí, ella sufre todos los días en ese tanque. Hay un plan que está perfectamente hecho, está pago ya, y esto va a ser en un santuario en las Islas de San Juan, que son las aguas nativas de Lolita. Ahora, ya sabemos entonces, los domingos de 11 a 2 para apoyar esta campaña de 12 a 2. Para la liberación de Lolita y de los osos, ¿cómo la gente suena esta campaña? Correctamente, mañana vamos a estar en el Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, que está en West Palm Beach, vamos a estar ahí mañana desde las 11 y media a la 1, porque todavía existe la posibilidad de que puedan hacer un call-off a esta casa, exactamente. ¿Qué comienza? Que comienza a las 12 y un minuto del día 24 de octubre. Bueno, ya lo saben, y si quieren más información, pues pueden unirse por Facebook, todo el mundo tiene campaña de Facebook, y está el de Alejandro, Alejandro Ariel Dintino. Alejandro Ariel Dintino, aquí está Alejandro, si quieren unirse a esta campaña y defensa de los animales. Gracias por haber contado esta situación y esta historia para que se solidaricen. Hacemos una pausa, ya volvemos.